Tiago, Tiaguito de Gran Hermano. ¡Vivo! ¿Cómo estás? Así es. Hola Gonzalo. Nos recibió muy gentilmente en... Hola, hola. Nos recibió muy gentilmente Flor en su casa que está en construcción. Están preparando ya todo lo que es la casa para que pueda vivir aquí con todos sus hermanos. Y bueno, nos recibió a casi tres semanas de lo que es la eliminación de la casa de Gran Hermano. Gracias por estar con nosotros. Flor ya te está escuchando. Hola Tiaguito, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la V. ¿Cómo andás? Bien, por suerte disfrutando acá en mi casa con mis hermanos y están arreglando todo. Así que por suerte estamos yendo el proceso de todo. Te veo, te veo. La verdad que se te extraña dentro de la casa, Tiaguito. Mucho. Sí, todos me dicen lo mismo. Toda la gente que me cruza, me saluda. Todos tenés que volver, tenés que volver. Me dicen todo y... Y bueno, todos me dicen que me extrañan ahí dentro de la casa. ¿Y qué pasó, Tiago? Contame, porque eras uno de los favoritos y en un momento te ganó la casa. Sí, no. Bueno, me cansé un poco. Te cansa la misma rutina, todo lo mismo. Como si fuera un trabajo. Vos te levantás a trabajar y siempre la misma rutina de trabajo te cansa. Así que necesitaba un respiro. Y no, sí, me ganó porque ya quería estar acá afuera con mis hermanos, que lo extrañaba. Pero un respiro, ¿de qué si no hacen nada? También estar acá con mis amigos. Hola, Tiago, te saluda Karina. Te banco, pero digo, un respiro, perdoname. Para la gente que labura todo el día, te escucha y dice, ¿qué dice este pibe? Estaban ahí tirados, tomando mate. Y bueno, pero es lo mismo que estar acá afuera laburando. Yo también acá afuera me mataba laburando y cuando estaba acá afuera decía, ¡Uy, necesito un respiro! Cuando estaba trabajando con el carrito, salía a juntar cartón y eso. Yo no digo que... Pero eso es trabajar en serio. Pero estar siempre ahí al pedo, estar todo el día ahí sin hacer nada, te aburre también un poco. Te da ganas de salir afuera. Y te come la cabeza también, ¿no? Haciendo algo. Te come la cabeza psicológicamente, ¿no? Esto también es la cabeza y los sentimientos de uno que pasa ahí adentro, la discusión y todo eso. Sí, eso te cansa. Yo me acuerdo que en un momento cuando... Tienen que estar ahí adentro para saber. Esa discusión con Alfa que le dijiste, ¡basta, terminala! Porque era cansador ese hombre, que hombre libre. ¡Qué tipo pesado! Eras el único que lo enfrentaba cuando dijiste, ¡bueno, basta! Porque era hartante. No, sí, sí. Bueno, él tiene sus cosas también, es insoportable, pero a la vez es bueno. Es bueno también. Es insombrado. ¿Y ahora qué te sorprendió de la afuera ahora que saliste? Tu contexto, recién hablabas que tu casa se está construyendo. ¿Cómo vivís este afuera? Que imagino que es mucho más positivo que antes de entrar, ¿no? No, sí, sí, mucho mejor. Ahora tengo, bueno, está la casa de mis hermanos hecha, que es lo que más quería. Y antes, bueno, te costaba mucho. Y ahora salir y ver que tienen la casa hecha. Un reproceso muy lindo. Todo la gente también, cómo me trata, toda la gente. Y extrañas algo, extrañas algo de la casa, extrañas a Daniela, algo, además de Daniela. Sí, un poco, sí. Un poco, dijo. ¿Un poco a Daniela extrañás? Vos no la querés nada. ¿Vos seguirías en pareja con ella? No, todo, todo. ¿Seguirías en pareja con ella? ¿Formarías una pareja con ella? Sí, ¿por qué no? Sí. ¿Y vos creés que ella también quiere? Sí, sí, yo... Pero cuando dijo el otro día que ella elegía estar sola, ¿cómo lo tomaste? Espera que no escuché. Ah, no veo, gran hermano. Ah, ¿no ves, gran hermano? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Vos lo hacés? Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y porque se avivó? Está bien. Tienes que ir al debate. No, ahí tiene que ir al hablar. ¿Cómo que no, gran hermano? Voy cuando... Voy, veo ahí cuando... No, estoy acá con mis hermanos. No veo la tele directamente ya. Pero te cuento algo. Te cuento que Daniela el otro día, cuando habló en la escena de nominados, ella dijo que había decidido que quería estar sola, que la relación con vos no iba más, que era una elección. Es la vida. Bueno, que tela, felicito. Cuando venga, vamos a tomar un helado y... No importa. Yo creo, yo creo, Tiago, que tu Instagram te está explotando de propuestas. No sé por qué tengo esa sensación. Ah, ¿viste? Mucho mensaje efímero. ¿No hiciste nada desde que saliste de la casa? ¿Estás casto desde que saliste de la casa? No, no. ¿Nada? No, no hice nada. No, estuve con mis hermanos, salía, dejó a todo, pero nada, por suerte... Tiago, ¿y tu papá? Me vine tranquilo. Tiago, te quería preguntar por tu papá, porque pasaron muchas cosas cuando estuviste dentro de la casa. Lo que pasó con tu hermana, que se acuchilló con otra persona, o la acuchillaron a ella. ¿Tu papá preso? ¿Cómo está toda esa situación? No, por suerte todo re bien, está todo súper más que bien. Bueno, mi papá ahora está viviendo en lo de mi tía, pero está todo bien, lo veo siempre. ¿Y pero te enojó lo que pasó? ¿Te ponés de algún lado? ¿Elegís a tu papá por sobre tus hermanas o al revés? No, yo no me pongo en ningún lado de los dos, obvio, la discusión fue de ellos, y lo reentiendo porque ya no es la primera vez que discuten ella, él y mi hermana Camila. Ya hubo otras discusiones y siempre, bueno, pudieron arreglarse las cosas, todo, así que hay que darle tiempo nomás. Yo, obvio, estoy en el medio de esos dos lados, pero no tiro para ninguno a los dos. Ellos ya son grandes y saben lo que hacen los dos. Digas, ¿no estás arrepentido de haber entrado a Gran Hermano? Porque a vos te cambió la vida, Gran Hermano, ¿no? No, arrepentido no, mirá la casa que tengo ahora por haber entrado ahí. Eso fue lo mejor que me pasó el año este, por lo menos, y el año anterior que entré ahí. Porque cuando salí ya tuve la casa de mis hermanos, que es lo que más quería para que ellos estén cómodos. Para que tengan sus piezas, para que tengan una comodidad linda. ¿Y lo ves a tu papá, Tiago? ¿Lo ves? Y cumplí lo que quería yo. ¿Lo ves a tu papá o no lo ves? Sí, decime. No, pero más que nada. Sí, sí, lo veo. Ayer estuve tomando mate con él. ¿Y tus hermanas lo ven a tu papá? Sí, todos lo vemos, todos. Perdonaron, digamos. No, menos por la perimetral, ¿ustedes recuerdan? Sí, Camila también lo ve. Camila también lo ve porque es la que... Sí, se ven todos, pero están ahí medio mal, pero está todo bien porque es por mis hermanos más que nada, porque son chiquitos todos ellos, mi hermano más chico, todo y no... Tiago, ¿y sigue pendiente de irte a vivir solo? ¿Te vas a ir al final? ¿Tomaste esa decisión? No, yo tengo mis pies acá. Ah, muy bien. Claro, disfruta de la casita, disfruta de tus hermanas, de esos mates que necesitabas en familia porque se nota que son extremadamente unidos. Por ahora estoy acá disfrutando. Quiero disfrutar los tres meses que no estuve con ellos. Quiero estar acá y pasarla bien y estar mal que nada. Acá con ellos jodiendo, ayer le hicimos un disquito acá con ellos. Muy lindo, te juro que estuvo buenísima tu participación en Gran Hermano Tiago, te lo tengo que decir porque la verdad que le trajiste a la gente una visión de algo que sucede en la Argentina, que tiene que ver con la gente que cartonea y que muchos le dicen los invisibles porque uno dice que no los ven pero están más visibles que nunca y siempre los tuvieron y la verdad que la empatía que generó tu personaje fue hermosa. Te agradezco, Tiaguito, te mando un beso enorme y seguí disfrutando de tu casa con tus hermanas. Dale, gracias, gracias. Yo también le mando un beso y un abrazo, saludo para todos. Gracias.